Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a jugar al Inazuma Eleven 1 y vamos a jugar contra un equipo de esta cadena, que vamos, creo que es la única que hay en el Inazuma Eleven 1, si no me equivoco y vamos a jugar contra el Farm, que no he jugado nunca aquí en la cadena. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da el Instituto Farm, o sea, el Instituto Granja. Ahí tenemos, Raymond vs Farm. Vale, vamos a ver la formación. Vale, esta es la mía. Ahí tenemos a los jugadores. Y vamos a colocarlos un poco, yo creo que están bien. Bueno, Axel lo voy a poner aquí. A ver, Axel, vale, ahí. Y yo creo que está bastante bien, así que bueno, ya moveré lo que haga falta más adelante. Y luego tenemos aquí a los jugadores del Farm. Vamos a ver qué formación tienen. Vale, tienen la formación esta árbol de Navidad. Y pues eso ya vemos los niveles. Están al 40. 40, 40, sí, todos parece que están al 40. Vale, vamos a jugar contra ellos. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen aquí reservadas. Vamos llevando el balón para adelante y... Kevin se lo queda, perfecto. Vamos a rebasar estos primero. Zipzak chispeante. Vale, me hace sorpresa. Pues nada, me hace surprise matfaka y me quita el balón. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver... Vale. Vamos con Axel, le hacemos gravedad. Perfecto, gana su entrada huracán. Le hacemos la gravedad. Y por la gravedad de esta técnica nos quedamos con el balón. Lo cual está muy, muy bien. Vamos a hacerle... un super relámpago. Y él nos hace un despeje de leñador que no la para, evidentemente. Y ya le metimos un gol. Por fin, el primer gol. En el minuto 9. Vale. A ver, quiero saltarlo. Vale, no me deja. Hay que dejar que pase la técnica. Vale, ahora sí que me deja. Vale. Vamos a continuar. Yo creo que Axel todavía puede seguir un poco. Sí, sí. Tiene bastantes PT todavía. Vale. Vamos a mover un poquito a los jugadores para ponerlos en posisao. Y... pues... ahí los tenemos. Vale. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Seguimos con nuestro... Alex Zabel. Digo Axel Blaze. He soltado un spoiler así sin querer. O queriendo. Hmm. Y si ha sido queriendo. Y os habéis comido aquí un spoiler del Inazuma y le vengo uno. Vale, me pita falta. Muy bien, árbitro. Gracias. Eres muy majo. Te quiero mucho. Y todas esas cosas bonitas que se le pueden decir a un árbitro. Vamos a ver qué hace nuestro Kevin. Perfecto. Se queda con el baloncito. Y... Vamos a seguir con el zigzag chispeante. No. Me hace bendimia. No paja na. Le dan una buena hostia, pero no paja na. Vamos a ver... Estaba casi en la portería, ¿eh? Vale. Le hago robo rápido con Maxwell. Nuestro Max querido. Y amado. Vale. Zigzag chispeante. Saltan chispas, ¿eh? Ahora mismo. Le pasamos a Axel. Le pasamos a nuestro querido Yud. Pero se le ponen por delante. Vale. Ahí está Eric. Están todos arriba, ¿eh? Madre mía. Hacemos un corte giratorio. Y Raka le quitamos el balón. Perfecto. Perfecto. Espejismo de balón. Me ha intentado hacer el Surprise Madfaka, pero no ha servido de nada. Así que nos quedamos con la pelotica. Vale. Vamos a tirar el tiro giratorio. Este no creo que meta, pero bueno. Por intentarlo, pues... No pasa nada. Espeje de leñador. Vale. Esta sí que me la ha parado. Creía que entraba, dice Eric. Eso dijo ella... Vale. Vamos con... A ver. Quieren dejar de marear tanto con el balón. No hacen más que moverlo... Todo el rato a los mismos jugadores. Ahí está Jack con su muro. Vale. Fin de la primera parte. Perfecto. Solo hemos metido un gol, ¿eh? Yo pensaba que iba a meter alguno más, pero me han puesto la cosa complicadilla. Vamos a ver ahora si podemos mover a jugadores y tal. Tenemos a Kevin aquí... Que está un poquito gastado, pero poca cosa... Bueno. Es que delanteros no tenemos ninguno más. Bueno, tenemos a Willy, pero... Por probar... No creo que haga mucho, pero bueno. No será por no... Meter aquí delanteros. Y Axel también está en las últimas, ya, ¿eh? Vale. Corte giratorio. Ahí está. Todavía podemos tirar con alguno de los medios. Pero no hay tantas probabilidades de éxito como con los delanteros. Pero bueno, por intentarlo, que no se diga. Vamos a ver si por lo menos metemos otro gol en esta segunda parte. Y que no quede todo así tan pobre. Vale. Me paran. Espejismo de balón. Perfecto. Y ahora yo creo que es buen momento para meter la fase de furor. Vale, vamos a hacerle la ruptura a relámpago mismamente. Si lo pongo en 3D en cámara, ¿cómo se ve? ¿Se ve algo borroso? No, no. Se ve igual. Se ve igual si lo pongo en 3D que si lo pongo normal. No se nota la diferencia aquí en la cámara. O sea, no, yo pensé que igual si lo ponía en 3D en la cámara se veía algo más borroso. Pero ya veo que no. No es el caso. Ya vamos por el minuto 10 de la segunda parte. Guau. Qué rápido pasa el tiempo. Vamos a seguir con nuestro axelito. Hacemos gravedad. Vale, a ver, Max. No, no coge el balón. Lástima. Vamos a ver. Vamos a calmarnos. Y vamos a volver a pasarle a Max, que está ahí arriba. Vale. Robo rápido. Y a ver si podemos meter un gol con Max, por lo menos. Especismo de balón. Le quedan bastantes PT para hacer una técnica. Creo que sí que tenía algún tiro con este. No me acuerdo bien, pero yo creo que sí. Tengo tornado inverso, tiro giratorio, ataque cóndor. Tengo bastantes, eh. Vamos con el tornado inverso. Ahí está. Placa, 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 hojarasca. Pensaba que iba a pararla así con un tornado de mierda, pero te la he metido con todas las de la ley. Vamos a continuar. Vale, se acaba mi fase de furor. Ahora solo falta que ellos activen la suya también. Bueno, vamos a dejar que se acerquen a la portería. No, no quiero hacerle nada. Vamos a dejar que se acerquen y que tiren a puerta y así por lo menos... Marc hace algo en este partido. Vamos con... Vale, yo creo que si le hacemos la mano mágica la paramos seguro. Vale, hace balón rodante. Y... Yo saco ahí a mi mágico gigante Grandius y hago la mano mágica. Perfecto. Aunque aquí, bueno, no existían los espíritus guerreros, pero Marc ya iba un poquito por delante. ¿Eh? Vale, me hace regate topo. Y ya quedará poquito de partido, ¿no? Sí, ya vamos en el minuto 30 de hecho. Así que no quedará nada ya. Remolino cortante... Vale, fin del partido. Pues eso, se acabó. 3-0. No está mal. Al final pensé que iba a meter solo un gol más, pero bueno. O sea, quiero decir que iba a meter solo un gol en cada mitad. Pero bueno, al final, pues estos han sido los resultados. Pues eso, así se queda la cosa. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like si queréis, si no queréis no. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.